Orgullo de Barrio Orgullo de Barrio surgió de la necesidad de mostrar la comida que enaltece los barrios más icónicos de la Ciudad de México. Miles de historias de la comida mexicana que nos pertenecen a todos. La idea de los danzantes es mandar un mensaje donde nosotros mismos como mexicanos nos sintamos orgullosos de ser mexicanos, de reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestra propia historia, para verdaderamente entendernos de dónde venimos, para poder visualizar hacia dónde vamos. Entonces tratamos de que a través de una experiencia gastronómica, pues se genera esta sensación interna de conciliar y de sacar ese orgullo que tenemos de ser mexicanos. El restaurante más original del centro de Coyoacán. Una decoración que te hace escapar de la realidad del tiempo. Fundamos los danzantes con toda la intención de enaltecer y revalorar todas nuestras riquezas gastronómicas y culturales. La decoración del restaurante es un homenaje al Quinto Sol, precisamente para reconciliarnos con este origen, este gran legado que nos dejaron nuestros ancestros indígenas. Estar aquí en Coyoacán es muy colorido, está lleno de música, está lleno de ambiente, de gente y sobre todo tenemos el mercado y la buena comida que se puede disfrutar aquí en familia. Y la razón por la que siempre vuelvo a los danzantes es por lo auténtico que son los platillos y la calidad que siempre presentan. Todo nuestro equipo se siente orgulloso de demostrarle a las personas que nos visitan la calidad de trabajo que puede hacer un barrio como el barrio de Coyoacán. Nos encanta tener una tortilla digna, una tortilla hermosa, platos icónicos como nuestros escamoles, como nuestra misma hoja santa y además de eso que se dé cuenta que en un barrio como Coyoacán puede encontrar un restaurante de primer nivel. Cuando encuentras un lugar que concentra y que te da la oportunidad de probar sabores que enaltecen la cultura y la gastronomía mexicana, eso sin duda lo encontramos en danzantes. Vengan a visitar este barrio, a reconocer su cultura y así mismo a través de nuestros platillos. Yo creo que aquí van a encontrar una experiencia redonda donde no solamente enriquecemos el cuerpo, sino también el espíritu a través de nuestros platillos y reconocernos como anáhuac. Y bueno, pues creo que es el lugar perfecto para retomar esa historia. Siento una gran, gran gratitud de que esa visión que tuve hace más de 25 años se esté cumpliendo aún. La visión de estar creando conciencia e identidad nacional. La visión de estar creando conciencia e identidad nacional. La visión de estar creando conciencia e identidad nacional.